Esta enfermedad, respiratoria contagiosa, es provocada por el virus de la influenza, que puede ser leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. Una vacuna puede ser la diferencia. Se está vacunando contra el virus de la influenza. Se está administrando para todas las personas mayores de 20 años. Es muy importante porque ella ayuda a crear defensas contra el virus de la gripa. El biológico puede ser aplicado desde los 20 años, aunque hay que cumplir ciertas normas para que tenga el efecto deseado. Es muy importante que aquellas personas que sufren del corazón o aquella persona que tenga la gripe no se la debe aplicar. Es la única contraindicación. Desde los 20 años hasta todas las edades. De ahí en adelante. Recuerde, si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales y de cabeza, escalofríos o fatiga, pueden ser síntomas de esta enfermedad.